Realmente una noche muy importante para nosotros con la alianza estratégica entre dos empresas con dos marcas, estamos muy contentos. Nosotros como IMAG representamos Ducati y Shell que es representado acá en Paraguay por la empresa Condor Sassy. Hicimos una alianza ya que nosotros iniciando con Ducati acá en Paraguay, entonces nos podría hacer de menos y queremos respaldarlo con la mejor marca de lubricantes que es Shell y que todas las Ducatis que circulen en el país tengan el aceite o los lubricantes de Shell. Realmente estamos muy contentos de firmar una alianza de marca con la empresa IMAG, que son los representantes de las motocicletas Ducati para el país. Desde Shell es una alianza que vienen trabajando, desarrollando con Ducati por más de 20 años y aquí en Paraguay lógicamente la historia no podía ser diferente. Más que nada poder garantizarle a los clientes de Ducati que ellos van a tener un lubricante que fue diseñado y testeado para las prestaciones y las exigencias de estas motocicletas. Con eso lo que pretendemos es que ellos estén seguros de que la moto va a estar protegida por el lubricante diseñado para la moto Ducati. En primer lugar es una moto de altas prestaciones, altas exigencias. Las motocicletas son lubricantes sintéticos, digamos que le brindan la mejor protección al motor para las fricciones, protección contra el desgaste, consumo en economía de combustible y durabilidad del equipo. Lógicamente es un lubricante sintético como bien dije, pero no significa que solamente se pueda usar a las motos Ducati. La línea Advance es una línea desarrollada para el mercado de motocicletas. Lógicamente Shell tiene un desarrollo tecnológico con Ducati y es digamos la marca con la cual Shell prueba los productos, testea los productos en las pistas, prueba en las carreras y luego esos productos son envasados para el mercado. Nuevamente una recomendación para la gente que está utilizando esta motocicleta. Bueno, que estén tranquilos, que van a tener una moto de excelentísimas condiciones, es una de las mejores motos del mundo sin lugar a dudas y va a estar cuidado por el mejor lubricante del mundo. Bueno, es un gran logro tener este convenio también en Paraguay, porque como lo tenemos a nivel mundial, tenerlo también en Paraguay y donde el mercado es más chiquito, es de verdad para nosotros muy satisfactorio. Queremos estar presentes en todos los mercados y queremos que nuestros partners nos sigan en todos los mercados. Para nosotros de verdad es muy importante volver a llevar la marca donde se merece. Creemos que con ese partner IMAG nos vamos a hacer un buen trabajo, digamos, volver a crear el grupo de Ducatistas con pasión y hacia nuestra marca. Bueno, invitamos a los amigos, a los televidentes, a los interesados en entrar al mundo de motocicletas premium a visitarnos en el showroom de Ducati IMAG que está en Avenida Boyani, esquina Facundo Machaín. Pueden también investigar nuestras redes sociales Ducati Paraguay IMAG y en www.ducati.com.pey. ¡Gracias!